Pajaritos que me van gustando, terminando aún le falta pelecha. Pajaritos que me van gustando, terminando aún le falta pelecha. Pajaritos que me van gustando, terminando aún le falta pelecha. Pajaritos que me van gustando, terminando aún le falta pelecha. Pajaritos que me van gustando, terminando aún le falta bastante pelecha. Este va a ser igual que el padre, pío jaspe y una corona que va a tener impresionante. Este puede ser que sea portador de ágata. Vamos a mirar el anillo. Pero un pájaro cuando esté terminado también va a gustar bastante.